No me enseñaron a ser fiel Lo aprendí de mala gana y sin querer Siempre tuve el pensamiento Que donde caben dos caben tres No me enseñaron a perder Pero esta vez debo reconocer Que he perdido la batalla En contra del amor me enamoré Y hoy siento que tengo en mi vida Todo lo que quiero En una persona está mi mundo entero No quiero más nada Que no sean sus besos Y hoy siento que mi alma está llena De nuevos anhelos Comparto con alguien Todos mis sueños No quiero más nada Que no sean sus besos Y ahora ya no puedo pasar Ni un segundo sin ella Y ahora solo puedo pensar Todo el tiempo en su amor Todo el tiempo en su amor Alexander González Alexander González Se lleva la sangre Georgie Parra Salvaje Y hoy siento que tengo en mi vida Todo lo que quiero En una persona está mi mundo entero No quiero más nada Que no sean sus besos Y hoy siento que mi alma está llena De nuevos anhelos Comparto con alguien Todos mis sueños No quiero más nada Que no sean sus besos Y ahora ya no puedo pasar Ni un segundo sin ella Y ahora solo puedo pensar Todo el tiempo en su amor Todo el tiempo en su amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video